...no haber incluido pacientes hipertensas crónicas. Cuando se hace el análisis por sus tipos de factor de riesgo, se dan cuenta que precisamente funcionan obesas, en no obesas, en fumadoras, en no fumadoras, en caucásicas, en no caucásicas, en mujeres con pre-cáncer interior, en mujeres sin pre-cáncer, en multíparas, en molíparas. En cambio, funciona para los pacientes sin hipertensión crónica, pero no les funcionan en pacientes con hipertensión crónica. Un 7% de sus mujeres tenían hipertensión crónica. Reanalizando los datos, en una publicación aparte, que han hecho en el American Journal del mes pasado, se dan cuenta de que la hipertensión crónica, precisamente, probablemente por los mecanismos involuntados en el desarrollo de la frecuencia, que probablemente tienen poco que ver con la invasión trofoblástica, no les funcionó. Pero además, si hubieran mejorado la adherencia, el efecto hubiera sido aún mayor, porque un 30% de sus mujeres dejaban de tomarse una o más pastillas de cada 10. Es decir, tenían adherencias inferiores al 90%. Fíjense que son mujeres de alto riesgo, y aún así, aún así, una de cada tres no se tomaban las aspirinas cada día, se nos olvidaba una de cada 10. La importancia de definir los subgrupos de riesgo. Pues, en las mujeres con una adherencia superior al 90%, la tasa de reducción fue un 80%, mientras en las que se olvidaron alguna pastilla, fue de un 60% de yoga ser significativo. Por lo tanto, la reducción es impresionante, sobre todo con una buena adherencia. Por lo tanto, estamos ahora, hemos cruzado un escenario en el cual sabíamos que las mujeres de riesgo teníamos que la representar, pero la excusa que tenía la NICE o la ECO, por ejemplo, es decir, bueno, pero no sabemos cómo definir alto riesgo. Pues no, ahora sí que sabemos cómo definir alto riesgo, que es utilizando escribings multiparamétricos. Bien, y esto es todo lo que les quería decir, y ahora estaría abierta a la siguiente pregunta. Muchas gracias.